Acá esta ranked allá, mirá. Acá estoy con mis nuevos Melphi y Bampero Sprite contra Deck de Fotónicos. Los Fotónicos. Después tengo un durozo con este también. Que bueno, no quiero poder leer nada, pero está buena, pero pasa algo medio raro. Medio loco. Acá hacemos combo. Traemos, traemos a Jet. Para traer la bujía. Gigantic. La ranita. La ranita mandamos a Ronin. Sabine Ronin. La Elfa. La ranita. La ranita. Un ruedati. Vuelve para entrar al Mel. Al otro Pini. Extendemos combo. Ahí tenemos al Zanahoria. Ahí va a entrar el Pini. Llegamos ahí. Adentro el este. El fotónico. Este es complicado. Este es que cuando lo vas a atacar este te puede desterrar. Hasta el final del turno. Lo volvemos a robar. Lo volvemos a robar. A nuevo el Zanahoria Ronin. Lo revivimos. Le robamos uno. Ya está. Me lo saqué encima que será jodido. Con la diosa del Inframundo. Está buenísima la cantidad de robos que puedes tener acá. La cantidad de cuerpos en campo que puedes meter. Eso está buenísimo. Error de conexión le puse. Así que bueno. Si les gustó. Suscríbanse. Dejen like. Y nos vemos la próxima. Gracias por pasarse.